La Municipalidad de Pérez Celedón y la Cámara de Comercio buscan soluciones para reordenar las vías en San Isidro del General. Este es un aspecto que preocupa pues la cantidad de vehículos parqueados y las presas en el centro cada día son mayores y se necesita una solución en el menor tiempo posible. Sí, bueno, ha habido mucho interés, ¿verdad? Y en su momento que ya habíamos tenido varios encuentros con los señores de la Cámara, pues el poder establecer algunas líneas principalmente de lo que son algunas vías acá, reorientar algunas vías. Hay mucho deseo de ya ponernos de acuerdo el tema acá por el sector del mercado municipal, sea devolverlo a doble vía, sea mantener una vía, sea mantener línea blanca, el tema ahí del Banco de Costa Rica de igual forma. Entonces son de los puntos, lo del tema del hospital que es sumamente crítico. Otro aspecto que podría ser tomado en cuenta tiene que ser con el tema de los parquímetros. Una ampliación del circuito de cobertura sería una de las opciones que saltan para este reordenamiento. Va también toda la actualización del reglamento de parquímetros, de estacionómetros. Sabemos de que en muchos de los casos hay una imposibilidad pues de tipo legal en cuanto a nuestros reglamentos, en cuanto a lo que es el acceso de lugares más periféricos acá de nuestro casco urbano. Entonces de paso va a lo que es la propuesta también en cuanto a lo que es la actualización del perímetro que abarcan nuestros muchachos de parquímetros, de estacionómetros. El tema de respeto es otro punto con el cual tienen que luchar las autoridades municipales. Las personas muchas veces no respetan los señalamientos. Un ejemplo, la línea amarilla que prohíbe parquear y que pareciera invisible para los conductores. Un ejemplo es la cantidad de partes y placas decomisadas que hacen los oficiales de tránsito desde que comenzó a regir la nueva ley. Por más que señalemos, por más que demarquemos y que lo hemos hecho en esta zona del hospital y vemos la demarcación tanto horizontal como vertical, vemos las zonas amarillas bien pintadas, pero bueno, también en esto sabemos de que por parte de tránsito por momentos se hacen esfuerzos que a la larga no son suficientes, a pesar de que existen las líneas amarillas ahí bien claras y que nosotros como municipalidad de este momento no tenemos la potestad de mover un solo vehículo aunque esté en esa línea amarilla. Cosa que sí pues tiene la potestad, la competencia y el equipo necesario, los señores de tránsito. Para el alcalde de Pérez Celedón, todo se basa en un aspecto de cultura con el cual se tiene que luchar. Sí, es un tema de cultura, Johan, es un tema de cultura y lamentablemente en este país a veces no queda que optar por el tema represivo, ¿verdad? De multas, de tratar de mover los vehículos y algunas otras cosas. Así que yo creo que en esto siempre es hacer un llamado a la conciencia y más en un sector tan sensible como es el hospital, ¿verdad? Que más bien uno dirá que por momentos no suceden cosas o el tema del traslado, la salida de las ambulancias o algunas emergencias, como más bien en determinado momento puede ver uno que pueda suceder algo más grave a pesar de las circunstancias que vemos ahí. Pero yo creo que aquí es un tema mucho de cultura y hacer un llamado a la conciencia. La semana anterior se realizó una reunión entre la municipalidad y la Cámara de Comercio para exponer posibles soluciones a este tema.